En los últimos días la fotografía de un supuesto milagro eucarístico se hizo viral en la red social Facebook, según las publicaciones en la parroquia San Vicente de Paul en Villa Tesey, Buenos Aires, Argentina. Un coágulo de sangre se habría formado en unas hostias tras la celebración de la misa. El texto de la publicación que acompaña la fotografía describe. Milagro eucarístico. Este milagro ocurrió en la parroquia San Vicente de Paul Villa Tesey, en Argentina. El 30 de agosto se habían caído unas hostias al piso. Los dos hombres que se encargan de limpiar la parroquia le informan al sacerdote y él les ordena ponerla en un vaso con agua hasta que se disuelvan. Al otro día, el 31 de agosto, van a limpiar la parroquia nuevamente y abrir el templo y cuando llegan a buscar el vaso no podían creer lo que sus ojos veían. El agua se veía algo rosada y a las 3 de la tarde se hizo más espesa, con un coágulo de sangre. Hasta las 6 de la tarde quedaron mirando el milagro por completo. El sacerdote llevó en custodia el milagro al obispo de Morón. El Señor vive, alábenlo, ámenlo con todo su corazón. El padre Martín Bernal, vocero de la diócesis de Morón, en Buenos Aires, Argentina, emitió un comunicado el 4 de septiembre aclarando lo ocurrido. El comunicado de prensa comienza. Ante versiones de un supuesto milagro eucarístico que habría ocurrido el 31 de agosto de este año, 2021, el obispo de Morón, padre Jorge Vázquez, afirma a través del testimonio del sacerdote que celebró la misa ese día que de ninguna manera se trataría de un milagro eucarístico, ya que las hostias a las que se refieren los audios y textos no fueron consagradas por ningún sacerdote, sino que cayeron antes de ser presentadas en las ofrendas. Al mismo tiempo señala que dichas hostias fueron guardadas en una bolsa de plástico y luego fueron puestas en agua para su disolución, como es habitual en estos casos. No obstante, expresa el comunicado, para tranquilidad de todos, el obispo ya ha iniciado la investigación correspondiente y se procederá al análisis de dichas hostias en el laboratorio.